Esta canción que viene ahora, donde tú tocas el 4 Muy bien Bueno, hay poco que explicar en realidad, me cuesta mucho explicar las canciones ¿Un poco te pasa, o sea, me pasa lo mismo que a ti? Sí, me pasa lo mismo Sí, no, lo que tú decías, que uno de repente como que recibe una canción, de alguna u otra manera aunque suene loco, místico, extraño, a veces pasa eso y esta canción, claro, es como... pasó un poco eso como en muchos otros casos se llama La Mexicana y si yo tuviera que sintetizar un poco la historia una mujer que está buscando reencontrarse y rearmarse después de una situación de desilusión amorosa muy...